Gabriel García Márquez llegó a Bogotá a los 15 años para terminar sus estudios de bachillerato con una beca, la que finalmente logró en el Liceo Nacional de Zipaquirá. Después deambuló por las calles bogotanas de café en café, buscando con quién comentar los libros que leía. Más tarde es testigo del crimen de Gaitán y de los sucesos del Bogotazo. Y en su libro, Vivir para Contarla, narra que vio a un presunto autor intelectual del magnicidio. Después, en 1955 y 1981, sufrió dos exilios antes de consagrarse con el Premio Nobel de Literatura. Hagamos memoria de este capítulo a honrar al gran escritor colombiano. ¡Bienvenidos! Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la actitud para ser escritor. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, uní esta condición. La vieja casa de los abuelos de Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y de donde salí para no volver poco antes de cumplir los ocho años. En aquella época, venir a Bogotá era una odisea. Era más fácil ir a Europa hoy en día que venir a Bogotá desde la costa. Entonces, él venía de Barranquilla, donde estaba estudiando. Y su papá, entonces, le dijo, le voy a dar una... Eso fue en el año 43. Ya había terminado la primaria en Barranquilla para que termine su bachillerato en Bogotá. Entonces, yo voy a escribirle a un señor que me han recomendado, dijo el papá, al Ministerio de Educación Nacional de Bogotá. Bueno, mientras tanto, él toma su barco desde el Puerto Colombia hasta La Dorada, San Gilerdó. Y durante todo ese tiempo, una cualidad desconocida de Gabo es que tiene muy bella voz. Yo le oí, yo le oí cantar varias veces cosas así. ¡Qué voz tan bella! Y se puso a cantar boleros, tal vez tenía sus tragos, era un adolescente. Y había un tipo, un abogado barranquillero, un abogado de los pueblos de Bolívar. Estaba deslumbrado con ese muchacho cantando boleros. Y bueno, todo quedó ahí. Cuando llegó en La Dorada, cogió su tren para Bogotá. Y aquí, pues, llegó donde un tío que le dio la carta para el funcionario del Ministerio de Educación. Él fue, y qué sorpresa, el jefe de becas era ese señor que había estado oyéndole los boleros en el barco. Adolfo Gómez Támara se llamaba. Entonces él le dijo, caramba, me hubieras dicho en el barco y yo te hubiera conseguido una beca en Bogotá. Y le están copadas las becas. Te toca ir a Zipaquirá o a Girardó o a Tunja. Y entonces le dieron la beca para Zipaquirá. Y él se fue desolado. Él ya, el mundo de haber llegado a Bogotá fue para él terrible, un costeño extrovertido. Había un pueblo lleno de colorines y de carnavales. Y llegaron a una ciudad completamente llena de hollín y llovizna. Había mucho hollín porque eran las cocinas de carbón. Los cachacos vestidos de negro con sombrero, ¿no? Y las mujeres con los mantones. Todos lúgubre. Iban a misa y se oían las campanas. Le dio una depresión tremenda. Pero poco a poco, como todo ser inteligente, pues se fue adaptando. Y fue a Zipaquirá. Y allá tuvo la fortuna de que los profesores eran pues gentes muy cultas. Y les gustaba mucho la literatura. Y les incentivaba mucho el amor por los libros. Y él, pues, era como un destino trazado. Yo lo conocí en un café de Bogotá. En el centro de Bogotá, cuando el centro estaba repleto de cafés. Tenía cita con un amigo mío, un viejo condiscipio del colegio, Luis Villar Borda, ya fallecido. Y entré a verlo y cuando estabas con él, entró y rompió de pronto en el café. Un muchacho vestido, con un vestido muy claro. Lo estoy viendo, con un saco que le daba como hasta la rodilla, etcétera, etcétera. Y se acercó, y conoció a Luis Villar. Resulta que eran con discípulos. Villar me lo presentó, García Márquez. En la universidad, lo llaman Gavito. Y tal, y se sentó. Me preguntó primero... Él había leído unas prosas que yo escribía en el espectáculo. Bueno, quiero decirle que él tenía en ese momento 20 años. Yo tenía unos 15 o 16 años, no me acuerdo bien. Y me preguntó, ¿cómo van esas prosas líricas? Él le dio sus prosas líricas, me dijo, porque las publicaban en el periódico. Yo me sentí muy incómodo porque a mí no me gustaba comentar esas prosas que yo escribía. Pero lo atrajo la camarera y comenzó a hacerle propuestas, y nos vemos esta noche y tal, 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 tal. Y bueno, se tomó una cerveza o un café, no me acuerdo, que no pagó. Se fue. Y fue mi primer contacto. Luis Villar dijo, este muchacho es un desastre como estudiante. No llega a los cursos, llega tarde, a veces no llega. Los exámenes no le van muy mal, porque no le interesa para nada la carrera del derecho y tal. Lo que sí es, escribe unos cuentos, se le han publicado dos en El Espectador. Y bueno, parece que tiene talento, pero es tan desorganizado en su vida que para mí es un caso perdido. Y el primer perfil que yo escribí sobre ese encuentro se llamaba El Caso Perdido. La poesía que sabía García Márquez era mucha, sabía de memoria buena parte de los clásicos del siglo de oro español. Conocía a Quevedo, a Garcilaso, la poesía de Lope de Vega. Y por otro lado, era también un gran lector de poesía latinoamericana. De Neruda, de Vallejo, era un nacido lector de distintas tradiciones, mucho más recientes también. Pienso ahora, por ejemplo, que alguien me contaba que García Márquez leyó con mucho entusiasmo la poesía de Raúl Gómez Hattin, uno de los poetas de las últimas generaciones de Colombia. Y una vez un profesor en Zipaquirá le regaló la metamorfosis y él la leyó. Y dijo, pero ¿cómo es posible? Yo también puedo hacer esto, ¿no? Después de que leyó a Kafka. Y comenzó a leer y a leer y luego más adelante con el grupo de Barranquilla, Álvaro Cepeda Zamudio, Germán Vargas, Alfonso Fue Mayor, adquirió Mayor Cultura porque ellos le prestaban sus libros de autores norteamericanos. William Faulkner, Hemingway, John Steinbeck y también un joven cuentista que asomaba a la fama en Estados Unidos que era Truman Capote. Él los leyó, los asimiló y seguía escribiendo y leía los griegos, leía Sófocles, sobre todo Antígona. Y eso inspira mucho la hojarasca, ¿no? La historia de un ahorcado que no tiene dolientes y que no tiene quien lo entierre. Y ahora prefiero esta convicción que el que hiciera el retrato y no sacarle el son. Entonces él comienza a leer y se da cuenta que la tradición colombiana es muy pobre. La tradición era Jorge Isaacs con La María, La Vorágine con Rivera, pero eran novelas localistas, muy costumbristas, donde el paisaje era superior al ser humano. Y dijo, a mí no me interesa esto, me interesa es contar, recrear la vida de mi universo local, que es Aracataca, que es el Caribe, que es Barranquilla. Y los personajes geniales que eran mi abuelo y mi abuela, ¿no? El abuelo de él, Nicolás Márquez, le cuenta historias de la guerra de los mil diez, él tenía ocho años. Le habla de Uribe Uribe, le habla del duque de Mambrú. Y entonces él cree que ellos existieron y que iban a su casa. Y por otro lado la abuela, Mina, era supersticiosa y hablaba con una cara de palo, dice García Márquez, decía las cosas más absurdas, pero creíbles. Si una mujer, por ejemplo, se iba con un hombre casado, entonces decían, se fue en cuerpo y alma al cielo. Él dice que el primer libro que lo entusiasmó fue Las Mil y Una Noches. No sabía que eran Las Mil y Una Noches, era un libro despastado que había en su casa. Y esas Mil y Una Noches, ese hábito de sherezada, de contar historias noche tras noche para salvar la vida, que tiene que ver un poco con la dimensión que para García Márquez tuvo la escritura, la idea también de la escritura como salvación, lo acompañó toda su vida. Y en esa medida, digamos que esa línea de pura placer verbal del puro contar la historia de Las Mil y Una Noches, siempre estuvo con él. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. Nadie le enseña a uno en una universidad cómo ser escritor, ni cómo ser comunicador, ni periodista. Uno le enseñan las bases, pero es uno el que tiene que buscar las cosas, ¿no? Él estaba convencido que iba a ser poeta. Le gustaba la poesía de los piedraselistas. Admiraba profundamente a Eduardo Carranza, a Jorge Rojas, a Arturo Camacho Ramírez, a Carlos Martín. Los admiraba mucho, pero eran inaccesibles para él. Y qué gran suerte tuvo cuando llegó a Zipaquirá y encontró que el rector era Carlos Martín, uno de los poetas piedraselistas. Y en un fin de semana, Carlos Martín invitó a Zipaquirá, a Carranza, a Rojas, a Camacho Ramírez, a Darío Samper. Y este muchacho, este adolescente, los conoció y él dijo, Carlos Martín le dijo a Carranza, este es un futuro genio literario, lo dijo así como por broma. Pero así lo dijo, él lo registra en sus memorias. Y luego vio a León de Greife en el café automático, no se atrevía a acercar, y a los pocos meses resulta que eran amigos, y fueron amigos toda su vida. La poesía es el aprendizaje del lenguaje literario. Y él comenzaba a hacer poesía, metáforas, verbos, hechizos sonoros, riquezas verbales, trataba de hacerlas como los piedraselistas. Muchos grandes novelistas quisieron ser poetas y no lo lograron, como Cervantes, quería ser poeta, y los poemas de él no eran planos y no tenían emoción. Y Julio Cortázar quiso ser poeta y tampoco. Y James Joyce escribió unos poemas, música de cámara y tampoco. Y William Faulner, todos quisieron, y Gabo también. Eduardo Salamea Borda, al igual que su primo Jorge Salamea, eran hombres muy cultos. Salamea Jorge fue el mejor traductor de Saint-Jean-Percé, ese gran poeta francés que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1960. Hombres de gran cultura. Eduardo Salamea era muy exigente por lo culto que era. Y estaba, realmente dijo, estamos aburridos de que la literatura, se publican novelas y no ha vuelto a haber nada original desde la publicación de la vorágine. Todo es la repetición del costumbrismo, de los dialectos de Antioquia, de la costa, del Cauca, del cundiboyacense. Y son novelitas que no expresan sino las pasiones elementales, pero no hay nada original. Los cuentistas pues no aportan nada hasta ahora. Entonces en su suplemento, fin de semana del espectador, desafió. Yo creo que o es falta de talento o falta de cultura o qué es lo que pasa. Yo desafío y abro las puertas de este suplemento para que algún joven que se atreva a escribir fuera de esta tradición aburrida, pues las puertas, bienvenido sea. Y García Márquez se sintió tocado. Yo pienso que lo mismo que sintió Bolívar cuando le preguntó a Humboldt, siendo muy joven, ¿Usted cree que las repúblicas americanas, las naciones americanas están maduras para la independencia? Y Humboldt dijo, claro que están maduras, lo que no hay es el hombre que pueda liderar esa libertad. Entonces a Bolívar le picó el mosquito de la ambición. Yo creo que a Gabo le pasó lo mismo. Y entonces perfeccionó un cuento que estaba escribiendo, la tercera resignación. Lo mandó por correo, el correo urbano que existía entonces. Y qué sorpresa cuando al domingo siguiente ve que le dedican la página entera con un dibujo hermosísimo, creo que era de Ricardo Achuri o Rafael Achuri. Y sale con todos los honores. Dicen que él llegó al café, a un café, el Molino tal vez, y vio a un señor que estaba sentado leyendo el periódico y él no tenía los cinco centavos para comprarlo. Le tocó decirle al señor que después sí se lo prestaba y que él era el autor. Entonces no, eso fue y ese fue el comienzo. La primera impresión que tengo es un hombre muy delgado y muy nervioso. Era un hombre nervioso que se fumaba dos paquetes de piel roja a diarios. Tenía el pelo negro, pero de un negro azabache y el bigote negro que contrastaba porque su piel es blanca y era muy bien rasurado. Yo recuerdo que usaba corbata, era reportero del Espectador y luego de Prensa Latina. Muy nervioso, eso sí, y hablaba por aquí y de pronto hablaba por teléfono en francés con alguien y dictaba noticias. Y era muy nervioso en su cuarto cuando lo visitaba en su casa. Tenía folios de papel periódico y escribía, estaba escribiendo la mala obra en esa época. ¡Se equivocan si creen que a esta raza colombiana no puedan barrer! ¡Que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía! Salía de estudiar y estaba con mucha hambre, iba para la pensión donde él vivía, que era en la calle 16, con carrera 12. Y entonces velo del crimen de Gaitán y se encuentra con uno de sus profesores, que es Carlos H. Pareja, el famoso poeta Simón Latino. Y entonces Gabo le dijo, ¡ay, bueno, tengo mucha hambre! Entonces Simón Latino lo regañó. Acaban de matar a Gaitán y tú pensando en el almuerzo, en cómo comer, le metió un regaño. Entonces fue cuando vio la muchedumbre que no lo dejó pasar y vio a Roa Sierra cuando se refugia en la droguería Granada y ve cuando otro hombre le quita el revólver y sale corriendo. Es decir, él presencia que hay otro, que detrás de Roa Sierra, que era como un idiota útil, llamémoslo así, iban uno u otro y otro personaje. Detrás él quedó con eso grabado. Ya volvemos con Hagamos Memoria. Con nosotros en Hagamos Memoria. ¿Cuántos días habían pasado desde entonces? Sabía que estaba amaneciendo, pero no habría podido saber cuántas noches había estado exhausto en el fondo de la balsa, esperando una muerte que parecía más esquiva que la tierra. Él publicó las crónicas del marino Velasco en El Espectador bajo la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Eran unas crónicas muy comprometidas porque en un principio se había dicho que un ventarrón o una especie de ciclón había disparado, pues había volteado la fragata. Pero después se dieron cuenta que fue el exceso de peso por un contrabando que traían algunos marinos de los Estados Unidos a Colombia. Porque en esa crónica, que fue uno de los momentos periodísticos de García Márquez más brillantes, que esa crónica se publicó en ediciones sucesivas, porque es extensa, la razón por la cual había naufragado ese barco de la Armada, ese buque, el ARC Caldas de la Armada, fue porque ahí traía la Armada Nacional, traía un contrabando de licuadoras que generaba un enorme sobrepeso y por esa razón se hundió ese buque. Entonces, como García Márquez hizo esa denuncia como conclusión de las causas por las que se había hundido ese barco, Rojas Pinilla estaba muy molesto. Cuando se hizo estas denuncias y el único sobreviviente era el marino Velasco, comenzó a recibir amenazas. Entonces el director del Espectador, que era su amigo íntimo, que tenía en la misma edad, Guillermo Cano, dijo, te vamos a mandar a París de una manera discreta, porque en esos días había, eso era una noticia, hoy en día no es noticia, pero en ese momento de la Guerra Fría era la conferencia de los grandes. Eso no ocurría sino cada 10 años. Entonces se reunió el primer ministro soviético, que era Bulganin, el presidente de los Estados Unidos, que era Eisenhower, y mandó al secretario de Estado Foster Doles, el primer ministro de Francia y el canciller de Alemania Federal, que era Denauer. Entonces esa conferencia en Ginebra tenía que cubrirla un gran periodista. Entonces mandaron a Gabo, fue una manera de salvarle la vida. Y casualmente se había instalado en un hotel frente al mío, en una pequeña calle, que ya la recusas, y ahí lo encontró tal vez otro amigo, Carlos Obregón. El caso fue que lo trajo a un café para que habláramos con él. Y habíamos leído ya, había publicado La hojarasca, y le hicimos comentarios, inclusive comentarios críticos, porque éramos tres expertos en cosas literarias, y no le hacemos caso a los comentarios que salían en Bogotá, que lo endiosaban. Le dijimos, bueno, esa novela está bien, pero tiene una influencia excesiva de Forner por esto y esto. Yo me apresuré a decirle que además tenía un capítulo que parecía que estaba un poco de sobra, y él quedó sumamente sorprendido. Eso no me lo ha dicho nadie, nadie, nadie allá en Colombia. Pero era más bien un reconocimiento y no un reproche. Y lo llevamos esa noche a una fiesta que teníamos en casa de un amigo, y había cambiado, ya estaba muy, era muy serio, muy este, más bien yo lo veía muy cachaco, se había convertido de costeño en cachaco, porque había tenido éxito en Bogotá, como, primero como reportero, luego como autor de esa primera novela, y estaba un poco así. La mujer se desesperó, y mientras tanto, ¿qué comemos?, preguntó, y agarró al coronel por el cuello de Franela. Lo sacudió con energía, dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible, en el momento de responder, mierda. Donde nos hicimos realmente amigos, fueron dos días después que lo invité a comer, estaba nevando, salió, vio toda la, el Boulevard Saint-Michel repleto, cubierto de nieve, dio un grito, de sorpresa, porque nunca en su vida había visto la nieve, y comenzó a correr, digo, he dicho siempre que es como el futbolista, cuando mete un gol, igual corría, se caía, subía, levantaba los brazos, y dije, ah, carajo, estés loco, con este, sí, soy, voy a ser amigos, y como vivíamos frente, y nos interesa la literatura y tal, pues, compartimos, la vida allá en París, primero, en forma fácil, sin problema, porque él seguía recibiendo plata, como corresponsal del espectador, y mandaba informaciones al espectador, hasta el día que, un día bajando conmigo, por el Boulevard Saint-Michel, compré el emonte, y vi que, la noticia de que Rojas Pinilla, ya cerraba el espectador y el tiempo, y le dije, cerraron tu periódico, ya le comenzó una vida dificilísima, porque ya no le decía plata, pero no se quiso ir, porque estaba escribiendo, el coronel no tiene quien le escriba, y bueno, no aceptaba que le prestara más plata, pero uno lo llevaba a almorzar, y todo eso, trabajaba hasta las cuatro de la mañana, uno lo levantaba a la una, para llevarlo a almorzar, estaba el cuarto lleno de humo, y le hablaba a uno, y la que estaba escribiendo. Entonces, él recordó cuando él era niño, que acompañaba a su abuelito, cada ocho días, a ver si había llegado una carta, un correo, anunciando su pensión, y siempre le decían que no, y él volvía, el otro viernes con el niño, a ver si le había anunciado la pensión, y nada, entonces el niño le daba risa, Gabo me contó una vez, dijo, me daba una risa, porque yo sabía, que mi abuelo iba a decir que no, le iban a decir que no, y se me volvió esa risa, se me volvió dramática, cuando yo bajaba todos los lunes, a ver si me había llegado la platica del espectador, y no llegaba, y no llegaba, entonces, en ese invierno, muerto de frío, con unos cigarrillos baratos, baratos, allá en París, viendo la nieve, me trasladé a un pueblecito de la zona bananera, y escribí, el coronel no tiene quien lo escribe, pasó muchas hambres, muchas veces, tenía que merodear las canecas de basura, de los restaurantes, a ver qué encontraba, para poder comer, sin un centavo, le pedía a los amigos, entonces, de aquí, de Barranquilla, sus amigos, le mandaron una postal, deseándole que, pasar un invierno feliz, y entonces, el de la furia, rompió esa postal, y resulta que, era que en medio de la postal, iba el billete, de no sé cuántos dólares, una vez me contó, que había tenido que pedir una moneda, en la calle, no, en París, pero como solía ocurrirle a él, que él era un, un hombre de lances, afortunados, él, se acercó a un señor, en una calle de París, y le pidió, que le regalara, una moneda, y el hombre sacó un billete, de 100 dólares, y se lo entregó, y García Márquez, quedó tan asombrado por eso, que después me decía, si yo supiera quién es ese señor, quién sabe qué le regalaría. Yo le propuse, que nos fuéramos a la mano oriental, en un carro que yo tenía, con mi hermana, y logramos meternos, para visitar al amigo, aquel que nos había presentado, en el café, que estaba, becado por el partido comunista, en Leipzig, fuimos, y lo que vimos, fue muy feo, lo que vimos, fue un país triste, triste, con unas colas inmensas, y cuando la logramos, al fin hablar con alguno de ellos, y con la ayuda del amigo, que hablaba alemán, el amigo Luis Villar, comenzaron a contarnos cosas, no, yo sí pertenezco al partido comunista, pero yo no creo en nada de eso, porque aquí tal cosa, total, que, que se nos derrumbó, el mito socialista, y confirmamos ese, esa decepción, después, un año después, porque nos, nos fuimos, al festival mundial, de la juventud, que tenía lugar en Moscú, en el año 57, y aprovechamos, para meternos, en un conjunto folclórico, colombiano, que estaba por allá, nos hicimos pasar, como si fuéramos integrantes del conjunto, para, visitar muchos, rincones, de la unión soviética, estuvimos hasta, lejísimos, hasta el canal, bueno, volvimos con el, con la idea, de que, de que ese mundo no funcionaba, él escribió un libro, Viaje por los países, socialistas, no sé, como se llama el libro, no lo he vuelto a reeditar. Ya cuando vino a Bogotá, no era muy reconocido, como escritor, y ya había escrito, el coronel, no tiene quien lo escriba, que es una obra maestra, sin embargo, no abría los manuales de literatura, no aparecía el nombre de García Márquez, por ningún lado, él estaba trabajando en Nueva York, en la agencia, yo era el director de la agencia en Bogotá, pero iba mucho a La Habana, y él también iba mucho a La Habana, y él renunció, cuando yo renuncié, porque renunciamos, por solidaridad, con el director de la agencia, que era, Jorge Ricardo Macetti, porque no entendíamos, porque los comunistas, querían tomarse la agencia, esa fue la realidad, yo volví acá, en Nueva York, para ver a Gabo, le conté que era renunciado, y dijo, yo también renuncié, no le mandaban pasar de regreso, y ahí fue cuando dijo, mira, yo no me voy a Colombia, me voy a México, me voy a México, porque allá yo, está Álvaro Mutis, está Luis Vicenzo, que me pueden ayudar, puedo hacer un trabajo modesto, y al lado de eso escribir, tengo más espacio para escribir allá, que en Colombia, donde van a agarrar como periodista, para una cosa y la otra y tal, y eso me asfixia, porque yo prefiero llevar una vida modesta, en México, donde puedo tranquilamente escribir, creo, es lo que me ha dicho Álvaro Mutis, no tengo plata, mejor dicho, me voy en bus, con Mercedes y con Teijado, mi hija Rodríguez, su hijo mayor, y recuerdo que, que me dijo, no alcanzo ni siquiera llegar a México, en el bus, llego a Nueva Orleans, mándame lo que puedas, aposta restante, a mi nombre, yo le mandé lo que pude, 150 dólares, cuando llego a Bogotá, y creo que con 20 horas, llego a México, y ahí que empezó su vida, muy modesta, por cierto, pasó muchos apuros, también en México, cuando estaba escribiendo, 100 años de soledad, no se metió a escribir, ni a hacer ningún otro trabajo, ni en publicidad, ni en periodismo, y debía plata, en todas partes, no pudo mandar, el manuscrito completo, a esto, tuvo que mandar la mitad, del manuscrito apenas, porque no lo alcanzaron, a pesar de que han vendido, una licuadora, etcétera, y ahí, al fin, sacó ese libro, y el libro lo hizo famoso, mundialmente famoso. que fue un gobierno de Turbay, que hubo por los temas del M-19 y eso, digamos, una persecución muy grande de dirigentes políticos, de intelectuales, en fin, fue cuando detuvieron a Luis Vidal, ese acto demencial del Estado, detener al poeta Luis Vidal, y uno de los personajes que iban a detener era Gabriel García Márquez. Primero, la extrema derecha, que en este país sigue campante, y que tiene presencia en instituciones como son los organismos de seguridad del Estado. Había un ambiente de represión, un ambiente durísimo, hubo gente golpeada, torturada. Cuando salíamos a las manifestaciones nos golpearon varias veces. Fueron tiempos muy duros. Claro que los que estamos viviendo no son mejores, pero son distintos. Hay cosas que han cambiado, ahora por lo menos estamos en un proceso de paz y eso cuenta, cuenta mucho, nos da muchas esperanzas. Por la actividad de García Márquez en la revista Alternativa, y por su relación, por supuesto, con personas del grupo M-19, en el esfuerzo que siempre hizo García Márquez por mediar, para tratar de buscar la paz de Colombia, despertó muchos recelos en sectores militares de Colombia, y estuvo a punto, no solamente del allanamiento de su casa, sino de ser capturado, de manera que creo que fue desde algún sector mismo militar, de gente sensible, que advirtió que había el riesgo inminente, cuando García Márquez, pues era ya una celebridad mundial, y estaba a punto de ganar el premio Nobel de Literatura, de manera que cuando él supo que estaban preparando ese golpe, tomó la decisión de irse al exilio, y fue verdaderamente un exilio en ese caso. ¿Cuál exilio? No hay que ponerle mayúsculas a eso, el exilio, eso me parece ridículo. La prueba es que ese exilio no hay que existir, porque él se fue y volvió cada rato. Y fuimos al aeropuerto a despedirlo, le hicimos un comunicado, y se armó pues un gran escándalo en el mundo, porque es muy triste que Gabriel García Márquez, en su propia patria, en Macondo, haya tenido que salir. Eso es una vergüenza para Colombia realmente. Y también se llevaron a Felisa Burstin, una gran escultora, una de las más grandes escultoras de este país, que hacía escultura con chatarra. Ella estuvo en Cuba varias veces, como en esa época estar en Cuba era ser terrorista. Entre los desechos metálicos que le atraían, estaban las pistolas. Entonces, como ella era una mujer que aportaba su firma y su entusiasmo a una cantidad de causas políticas, conspirativas, en el mejor de los sentidos, libertarias, manifiestos por la libertad de los presos políticos, etcétera. Pero ese tipo de actitudes eran suficientes para que también nuevamente el general Camacho Leiva pensara que eso ameritaba, la hacía merecedora de hacerle un consejo verbal de guerra. Era la época del estado de sitio en que esos casos se sometían a la justicia militar y la allanaron. Le decomisaron una pistola vieja, creo que sin tambor, que ella tenía prevista para algunas culturas. Y eso, dentro de toda esa terminología burda que acostumbran los cuerpos de seguridad, eso se les antojaba a un arsenal para tumbar el gobierno. Después de salir libre, ella se fue al exilio también. Y justo en el exilio, estaba recién llegada a París, estaba un día ella, había sido, estaba almorzando con García Márquez en París. París también, Gabo era muy amigo de ella, muy solidario con esa causa de los presos políticos, era su colega artista, en fin, estaba almorzando. Y Felisa murió en el comedor, en pleno almuerzo, ¡pum! Se quedó muerta, le dio un infarto. Allanaron el teatro La Candelaria, allanaron la Corporación Colombiana de Teatro y mi casa, mi casa no se pudieron meter porque un periodista llegó con unas cámaras y los filmó a los militares y entonces desistieron. No sé qué buscaban. Esa pregunta no la hacemos desde entonces. Yo no sé qué buscaban. Se llevaron las armas de madera, de utilería, que usábamos en la obra Guadalupe, años 50. Pues fueron, sinceramente, las merreír de todo el mundo, muchas caricaturas, porque en realidad hicieron el ridículo. Pero más allá de ese exilio, de ese momento, que duró varios años, García Márquez sí vivió un exilio buena parte de su vida, no porque lo expulsaran del país, sino porque aquí no había un espacio propicio para la creación literaria. No era el caso solamente de García Márquez, también Porfirio Barbajacov, también Germán Pardo García. Muchos escritores colombianos tuvieron que irse, no porque aquí los echaran necesariamente, aunque algunos los echaban, como a Vargas Vila, sino porque el medio colombiano no era un medio propicio para la creación literaria, el que se dedicaba a la literatura es más bien un poquito objeto de burlas, porque derivaba más bien hacia la imagen de un decadente o de un bohemio. de manera que ellos se fueron buscando espacios más generosos para la creación, más propicios y por supuesto que siguieron viviendo en Colombia mentalmente y escribiendo sobre Colombia toda la vida. Él apoyó, él simpatizó mucho con el M19, muchísimo, él hizo una de las mejores crónicas es la de Jaime Bateman, decimos los samarios, aquí dicen Bateman, y me parece que es una crónica preciosa, esa la reprodujo Semana en su especial y comenzaron pues a aprovechar los enemigos que tiene, los envidiosos y a querer involucrarlo en cosas que ya él no tenía nada que ver. Entonces una vez acababan de allanar al poeta Luis Vidales, yo que fui secretario y amigo y confidente de él muchos años, un hombre que era un santo varón, un hombre, un militante de la izquierda, un hombre absolutamente bueno, absolutamente sano y una noche a las cuatro de la mañana era el general Vega Uribe y el ministro de defensa, allanaron el apartamento del anciano poeta que era un ancianito, vivía con su esposa, se lo llevaron, lo vendaron en las caballerizas de Usaquén hasta que el doctor Alberto Lleras que era su amigo de infancia dijo no, esto no es un error, es una estupidez y lo liberaron inmediatamente. Y él entonces de pronto dijo que quería que le quitaran la venda porque estaba desesperado y entonces él nos contó después entonces le quitaron la venda y se quedó mirando a los militares y dijo que por favor se la volvieran a poner porque ellos eran muy feos y no los quería seguir mirando y entonces él mismo se la volvió a poner. El general Camacho Leiva había dicho una frase memorable como la de la mayoría de los militares de este país cuando le habían dicho que Luis Vidal era poeta que porque estaba preso él había dicho aquí no hay poesía que valga. Y le estaban montando un operativo de captura a García Márquez alguien felizmente vinculado a altos círculos de poder lo supo y se lo informó y Gabo ni corto ni perezoso porque conoce bien este país se metió en la embajada mexicana. García Márquez pudo haber terminado en la cárcel y Colombia habría tenido hasta hoy la vergüenza de haber encarcelado a su escritor más importante y además a uno de los hombres que más generosamente nos ha dado claves para descifrar este país. Fueron a hacer lo mismo con Gabo allanarlo porque tenía vínculos con el M-19 que de pronto en su casa había armas imagínense la única arma de Gabo siempre fue la pluma y alguien pero alguien muy cercano al gobierno le avisó y él a tiempo pidió asilo en la embajada de México porque como él había vivido allá estaba radicado en Bogotá inmediatamente fue el escándalo mundial aquí lo desprestigiaron desde el gobierno dijeron que eso era una forma para hacerle propaganda su próximo libro como si él necesitara de eso habían puesto preso al maestro Guillermo Abadía que era un honorable señor de la tercera edad folclorólogo experto en historia de la música de la música folclórica en Colombia el maestro Abadía lo tuvieron preso sin reparar en que era un hombre ya cercano a los 80 años hace poco reprodujeron la carta que él mandó una carta abierta a los colombianos informando de los pormenores de esa de esa hostilización a que lo sometieron y contando la manera como se metió a la embajada de México como disfrutó ahí digamos de la solidaridad oportuna del embajador y es el célebre documento donde él reivindica el hecho de que es el el mayor de los 16 hijos de un humilde telegrafista de Aracataca ¿no? y le reivindica el hecho de que él y eso que estamos hablando del 81 cuando no había recibido el premio Nobel él solo con su trabajo y su obra le ha producido más gloria a este país que toda todos sus presidentes juntos a lo largo de varios siglos y por supuesto tenía y sigue teniendo toda la razón a Patricia y a Santiago lo estuvieron además durante un tiempo en los años 87 88 en una lista negra para ser eliminados en esa época en esa lista negra me acuerdo que estaba Santiago García la actriz Vicky Hernández que le tocó exiliarse en España estuvo como dos o tres meses por fuera Carlos Vives lo tenían amenazado porque había cantado en el festival de voz proletaria en el campín y el presidente Turbay en esos días que fue el dirigente de esa situación del estatuto de seguridad etc acababa de ser condecorado con la legión de honor con la orden máxima porque era un jefe de estado a Gabo le habían dado una orden inferior de la legión de honor entonces en un reportaje que le hizo Roberto Posada de Artagnan a Turbay Turbay se reía sarcásticamente dijo me pusieron la legión de honor en su gran cruz no esa cintica que le pusieron a García Márquez y al día siguiente García Márquez se ganó el premio Nobel de literatura En mångfald impulser och traditioner korsar varandra Folklig kultur García Márquez aunque trabajáramos todo el día en reportaje y en cosas en la revista a las ocho no es la noche en vez de irse a dormir se encerra a escribir hasta las cuatro de la mañana para levantarse a las ocho o a las siete de modo que tiene una vida pero esa vocación esa vocación ese afán por la lectura y sobre todo un talento evidente que tenía que se expresó primero cuando era muchachito cuando todavía era un bachiller en la poesía porque hace unos sonetos preciosos pero nunca quiso editarlos es curioso por ahí lo conocemos algunos de sus amigos pero esa vocación poética porque leía mucha poesía le sirvió para que la prosa se enriqueciera enormemente de modo que lo que él escribía al mismo tiempo que había todos los elementos de la imaginación porque sabía desprenderse de la de la realidad para magnificarla y lo hacía con un lenguaje poético extraordinario y ahí comenzó a surgir lo que es García Márquez Ya volvemos con Hagamos Memoria El premio Nobel es un premio muy misterioso que a veces se le da a grandes celebridades y a veces se le da a autores casi desconocidos en el caso de García Márquez era casi fijo que iba a obtener el premio Nobel porque no solamente era muy célebre y muy leído y muy apreciado en todo el mundo sino que era un autor muy amado por los lectores no era simplemente admirado había un amor por él que lo hemos vivido en estos días en esta despedida como un gran abrazo planetario a la memoria de alguien muy querido muy apreciado de manera que eso ya pesaba para la decisión del premio Nobel Gabo es considerado por los mexicanos como un mexicano no solo como un mexicano no como un mexicano especialmente meritorio en el imaginario de los mexicanos imaginario colectivo Gabriel García Márquez nació en México y es un escritor que la gente quiere muchísimo yo recuerdo anécdotas personales como que un día fuimos a almorzar a un restaurante en el Hotel Presidente Chapultepec y escogimos una mesa que estaba como al fondo para poder hablar sobre el año 94 para poder hablar con calma y planear algunas actividades de la embajada en que yo le pedía su ayuda su consulta y poco a poco empezó a llegar gente a pedir autógrafos y Gabo les decía mire yo no firmo sino en libros pues la gente se salía del hotel iba y traía libros y sin exagerar llegaron 50 60 personas con libros a firmar mientras estábamos sentados comiendo en la mesa Gabo tenía la certeza creo que es de los pocos vivos que ha tenido la certeza de que es inmortal él sabía que su obra era inmortal es decir es el Quijote ya lo había dicho Neruda da para los próximos siglos es decir y quien sabe si más que Cervantes porque Cervantes solo escribió como obra maestra el Quijote en cambio Gabo tiene dos, tres, cuatro obras maestras es el único caso de un premio Nobel que después de haber recibido ese galardón escribe una obra maestra como fue el amor en los tiempos del cólera García Márquez yo creo que recibió e incorporó a su obra buena parte no solo de la gran literatura clásica universal que él leyó desde los tiempos de Zipaquirá sino de la gran literatura moderna y de la gran novela moderna en García Márquez está la presencia de Joyce está la presencia de Thomas Mann está la presencia de algunos autores de ciencia ficción que él apreciaba mucho yo estuve con él acompañándolo a comprar libros de Bradbury para recordar esos cuentos que él había leído mucho tiempo atrás él asimiló de una manera extraordinaria la gran literatura del siglo XX y sin embargo no se dedicó a imitar nada sino que creó una obra tan llena de originalidad una reelaboración de su infancia y del mundo de su infancia pero con todos los recursos de la gran literatura recuerdo una frase que le escuché a Mario Vargas Llosa que decía que toda novela es un estriptiz al revés la imaginación la ficción lo inventado cubre con toda suerte de avalorios y adornos y trajes la desnudez de lo vivido pero la adornidad de lo vivido siempre es fundamental no es tratar de inventar las cosas a las locas sino apoyarse en lo vivido y adornarlo Noticia de un secuestro está basada en la historia real del secuestro de varios periodistas colombianos a comienzos de los años 90 por parte de Pablo Escobar y del grupo de los extraditables que presionaban así al gobierno nacional de entonces para prohibir la extradición de nacionales a los Estados Unidos Gabriel García Márquez entrevistó a Azucena Líbano y a otras víctimas de este secuestro y escribió el libro Alberto Villamizar había saltado del sillón cuando sonó el teléfono pero no alcanzó a ganarle de mano a Alexandra que por casualidad pasaba cerca del teléfono Maruja había empezado a dictarle la dirección pero ella no tenía la mano lápiz ni papel Villamizar le quitó la bocina y saludó a Maruja con una naturalidad pasmosa nos citamos en su apartamento al norte de Bogotá y digamos que fue una experiencia muy interesante para mí porque por supuesto imagínense uno frente a ese personaje desde el otro punto de vista uno quisiera haberlo entrevistado muchas veces pero era al contrario yo creo que lo que él cuenta corresponde todo a la realidad pero la realidad no es verbal la realidad es espacial es simultánea es compleja convertir la realidad en relato es como convertir todo un océano en un hilo de agua ¿no? en algo sucesivo y eso requiere invención requiere imaginación requiere recursos poéticos requiere condensaciones requiere metáforas entonces nadie transcribe la realidad todo el mundo reinventa la realidad en el lenguaje y en esa medida siendo real la sustancia de todo lo que García Márquez cuenta sin embargo en el relato todo obtiene una magia nueva la magia de una invención fue un diálogo entre los dos muy ameno me preguntaba cómo me había sentido de todas formas qué estaba haciendo cómo era mi vida cuando eso yo estaba esperando a mi segunda hija iba con mi barriguita y todo entonces me preguntaba cómo me sentía cosas así como muy muy humanas por eso yo decía un día que era como un papá consentidor en ese momento a nosotros nos parece muy triste que Colombia no le haya hecho el gran homenaje yo creo que estamos debiéndolo me siento como nos sentimos como antígonas porque no no le hemos hecho el duelo a García Márquez ni le hemos hecho también la fiesta hay que hacerle la fiesta por lo que nos dio en su vida porque García Márquez nos dio gran parte de nuestra identidad nos ayudó a entender quiénes somos y eso no hay con qué pagarlo el país no tiene con qué pagarle a García Márquez eso este momento tan doloroso de la partida de García Márquez va a significar para quienes lo han leído un redescubrimiento de las dimensiones de esa obra y para las generaciones que no lo han leído un ingreso en la leyenda de García Márquez y en esa suerte de fiebre garcía marquiana que ya ha poseído a Colombia en otros tiempos porque García Márquez nos trajo muchas revelaciones hace 50 y hace 60 años que en ese entonces no era tan fácil captar ahora gracias precisamente a la luz que ha arrojado ese prisma garcía marquiano sobre nuestra realidad estamos más en condiciones de captar todo lo que García Márquez le aportó a nuestra cultura y a nuestra lectura de nosotros mismos y yo creo que vamos a descubrir muchas cosas en los tiempos que vienen en la obra de Gabriel García Márquez bueno vino una vez a la candelaria y tenemos una foto muy bella y cantó vallenato con Santiago cantó ópera pues no muy 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 divertido pues García Márquez es nuestra memoria olvidarlo a él es como olvidar la memoria de Colombia entonces tenemos que leerlo porque además es muy divertido es muy profundo es una literatura que Colombia se merece también tuve la fortuna por mi abuelo Roberto Cadavid Misas Argos el columnista del espectador quien fue buen amigo de García Márquez de conocerlo cuando yo tenía 15 años en mi casa hicimos una comida de celebración para mi abuelo y a esa comida asistieron varios de los miembros de la familia Cano de los dueños del espectador y estuvo García Márquez con su esposo fue con su esposa fue una experiencia inolvidable yo abrí la puerta de mi casa estaba enfrente de García Márquez yo tenía 15 años fue una revelación maravillosa en otras dos ocasiones me lo crucé estando yo con mis papás y también nos saludó muy atento en particular a mi papá y una última vez hará unos 3 años un poco menos en Ciudad de México lo fui a visitar con un buen amigo mío Federico Díaz Granados quien es de la familia de García Márquez y nos atendió de una manera maravillosa tuvimos una tarde inolvidable en su casa de Ciudad de México la pérdida de un hombre muy generoso de un muy buen amigo la pérdida de un hombre luminoso como poco se conoció él va a permanecer su obra es esto que los titulares que ponen inmortal yo creo que tienen razón porque es que es una obra absolutamente maravillosa es una obra comparable al Quijote para hablar solo en nuestro idioma y pues el Quijote se publicó hace más de 400 años y sigue tan campante esa frase tan repetida en esta última semana que es nuestro Cervantes no se dice simplemente de dientes para afuera o como una fórmula él es nuestro Cervantes va a permanecer como ha permanecido Miguel de Cervantes en el corazón del idioma español tiene esa potencia tiene esa amplitud esa capacidad de comprensión del mundo esa elegancia y ductilidad lingüísticas él es un clásico ya es un escritor que tiene un magnetismo al que es muy difícil que se reduce cualquier tipo de lector no solo en Colombia sino en cualquier parte del mundo uno va a Moscú de Colombia a Márquez uno habla con chinos 100 años de soledad alemanes surafricanos o sea es un escritor universal y yo espero que los jóvenes lo lean por supuesto porque no se perderían de mucho les confieso que en Canal Capital estamos enormemente complacidos de haberles ofrecido este especial de memoria sobre nuestro premio Nobel deseamos que su desaparición física signifique un desafío especialmente para las nuevas generaciones para que se dejen tocar por su mágica literatura muchas gracias el siguiente programa es para mayores de 18 años puede contener escenas de sexo y violencia clasificación adulto y 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